Música Mazatlán, un juez otorgó amparo a Ricardo Alexis N. por haber sido arrestado de manera ilegal por la Fiscalía General del Estado del Puebla, quien lo acusó cometer el feminicidio de Mara N. Sin embargo, a pesar de que el juzgado quinto de distrito en materia penal otorgó el amparo, Ricardo Alexis N. seguirá en prisión preventiva y continúa vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de Mara. Ricardo Alexis N. permanecerá en prisión preventiva y continúa vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de Mara. No afecta el caso un amparo por el delito de privación ilegal de la libertad, significa que se volverá a solicitar medida cautelar por ese delito. pic.twitter.com barra uif cero drupe k fg puebla arroba Fiscalía Puebla 23 de febrero de 2018 De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el recurso legal con el que Ricardo Alexis se vio beneficiado, no afecta el caso que se está armando en su contra. Lo anterior debido a que el feminicidio se considera un delito grave. Por ello, el juez de control ha establecido que los datos de prueba entregados por personal del Ministerio Público bastan para acreditar los delitos. También te puede interesar tras tomar un cabify, desapareció, la hallaron en Barranca Manifestación por el feminicidio de Mara. Foto, el Universal Puebla, unos leggings negros, blusa de tirantes beige, flaps negros y el cabello suelto fue la vestimenta que Mara eligió para salir con sus amigos la noche del jueves 7 de septiembre. La joven de 19 años era originaria de Veracruz, desde hace año y medio se mudó a Puebla y estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, fue vista por Última vez a las 5 de la mañana del viernes 8 de septiembre en la entrada de la recta de Cholula, indica el mensaje que fue difundido en redes sociales tras su desaparición. Ocho días más tarde su cuerpo apareció en el fondo de una barranca, envuelto en la sábana del Motel del Sur, en un paraje de la Autopista México-Puebla. Mara Fernanda, n. La noche del jueves 8 de septiembre Mara salió con sus amigos al bar de Bronx de Cholula, donde, según declaraciones ministeriales, desconocidos le tomaron fotografías. A las 5 de la mañana pidió un servicio privado de taxi y desde entonces se desconoció su ubicación. El chofer declaró ante autoridades que le había pedido descender del auto antes de llegar al fraccionamiento Torres de Mayorazgo. Los vídeos de vigilancia evidenciaron contradicciones en la declaración del conductor, puesto que se descubrió que llegó hasta la casa de la víctima, pero Mara no descendió y de ahí se trasladó al motel. El 15 de septiembre un juez de control determinó dar prisión preventiva al chofer de Cabify, quien presuntamente participó en la desaparición de la estudiante universitaria en Puebla, Mara Fernanda. Durante la reanudación de audiencia en contra del sospechoso, el impartidor de justicia decidió imputar al presunto sospechoso por el delito de privación ilegal de la libertad y le dictaron prisión preventiva ante el riesgo de que pudiera evadir la acción de la justicia. A petición de los abogados del chofer, se determinó que se realizará una audiencia en la que se presentarán pruebas a favor de descargo del implicado. Mientras tanto, permanecerá recluido en el penal de San Miguel, en Puebla. Un caso similar ocurrió con Mariana el pasado 30 de septiembre. Otra joven privada de su vida, estudiante de la BUAP, de la cual, también Mara era estudiante, en este caso está implicado un chofer de Uber Mariana N. Aunque Uber negó que los hechos ocurrieran durante un viaje de la aplicación, reconoció a José de Jesús N. como chofer de la empresa. La compañía de transporte Uber, reconoció a José de Jesús N. como chofer de la empresa, mismo que fue detenido por la FG Puebla, por estar presuntamente involucrado en el asesinato de la joven Mariana N., estudiante de la BUAP, ocurrido el pasado 30 de septiembre afuera de la casa de una de sus amigas, ubicada en la colonia Prados Agua Azul. A través de un comunicado de prensa, la empresa Uber indicó que han colaborado con las autoridades para poder dar con los responsables del homicidio. Sin embargo, sólo han podido confirmar que los hechos ocurrieron cuando el joven no se encontraba en servicio, es decir, negaron que los hechos ocurrieran durante un viaje realizado dentro de la aplicación. Nuestro equipo especializado para trabajar en conjunto con las autoridades ha colaborado muy de cerca y proporcionamos toda la información pertinente sobre el individuo que está siendo investigado, dice el comunicado. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informa que se detuvo a José de Jesús N. y Gerardo Iván N., dos de los probables responsables del feminicidio de Mariana N., estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, ocurrido el pasado 30 de septiembre a las 9 y 5 horas en la colonia Prados Agua Azul y continúa la búsqueda de Cristian N., quien es identificado como el actor material. Con base en las investigaciones realizadas y la red de videovigilancia del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, CERI, así como cámaras de los domicilios de la zona, se determinó que esa noche participaron cuatro sujetos masculinos, a bordo de un vehículo bautipo Bento, color rojo, registrado en la plataforma del servicio de transporte privado Uber. Una vez que se amplió el campo de investigación y se hizo un rastreo de las cámaras de la zona en horarios previos, durante y después de los hechos se estableció que estos sujetos participaron en otros asaltos y se obtuvieron imágenes claras de los mismos. Mediante el seguimiento y comparación de videos también se observó que dichos sujetos recorrieron la zona minutos antes de los hechos, se estacionaron en la 21 Sur y 41 Poniente donde descienden del vehículo, tres de ellos se presume caminaron en busca de posibles víctimas. Mientras José de Jesús N., conductor de la unidad, quitó el tapón de la llanta trasera del lado izquierdo y lo metió a la cajuela, al tiempo que regresan y continúan su trayecto sobre la 21 Sur con sentido a las 45 Poniente. Alrededor de las 9 horas se estacionaron en 17 Sur y 45 Poniente, observaron a la joven y decidieron asaltarla. De acuerdo a las investigaciones, Cristian, N., es quien acciona el arma de fuego que le quita la vida a Mariana, N., foto, cortesía. Los videos permitieron a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y la Agencia Estatal de Investigación localizar y obtener la orden de aprehensión correspondiente en contra de José de Jesús N., que se encontraba con David Alejandro, N., y Marco Antonio, N., quienes también fueron asegurados por resistencia de particulares, el pasado 12 de octubre. Asimismo, se cateó el domicilio José de Jesús, N., donde se hallaron pertenencias y la identificación de Mariana, N., reafirmando su participación en los hechos del 30 de septiembre. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, SSPTM, de Puebla reportó el pasado jueves 12 de octubre la detención en la colonia Universidades de Gerardo Iván, N., por robo en agravio de dos estudiantes universitarios. De acuerdo con las primeras investigaciones de campo, estudio de información y generación de red vínculos a cargo de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial de la SSPTM, el probable responsable cuenta con antecedentes penales por el delito de cohecho. Asimismo, se determinó su posible participación en el asesinato de Mariana, N., el esclarecimiento del feminicidio de Mariana, N., responde al trabajo conjunto del Grupo de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal, conformado por la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Puebla, SSPTM, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, SSP. En esta nota, feminicidio Puebla Mara Ricardo Alexis N.